Todas las acciones que haga la comunidad internacional para luchar contra el flagelo, el terrorismo, la extorsión, el secuestro y el narcotráfico son bienvenidos. Colombia viene dando asesoría y por eso Colombia fue la sede de esta conferencia de manera muy generosa a muchos países. Y eso es un clamor que hemos tenido desde hace rato, que la comunidad internacional por la vida de sus organismos multilaterales participe activamente. Es una gran noticia para los colombianos que nuestro ejemplo se ha acatado a nivel hemisférico. Pero es que de pronto el secuestro se ha, digamos, masificado a nivel latinoamérica. ¿Cuál es la visión de usted como ministro? Bueno, yo les quiero señalar algo que es muy importante. Hace unos pocos años, hace unos pocos años, América en su mayoría le daba la espalda a la agenda de Colombia. El tema de la seguridad se veía como una preocupación de los colombianos, particular a nuestro país. Hoy, desafortunadamente, otros países han descubierto que el crimen no tiene frontera. El secuestro en muchos países vecinos y hermanos está disparado. Es el reconocimiento de que las tesis de Colombia eran ciertas, eran claras. El delito no tiene fronteras y por eso se requiere el compromiso internacional. Hay muchos países todavía, desafortunadamente, no comprometidos en la lucha contra el terrorismo, no comprometidos en la lucha contra el secuestro y este mandato de la OEA los impulsa y los obliga a participar. ¿Esa situación ha contribuido, digamos, la incursión de los terroristas de las FARC en diferentes países del hemisferio? Ustedes saben claramente que el terrorismo no tiene fronteras. El narcoterrorismo de las FARC busca nuevas fuentes de ingresos y nueva presencia. Por ejemplo, sabemos del entrenamiento de grupos terroristas en Paraguay, de la presencia del terrorismo de las FARC en otras partes. Estamos colaborando con muchos países para enfrentarlos con eficacia. ¿Y la situación de México también con la corrupción? ¿Qué es lo que se llama las FARC? ¿Qué es lo que se llama las FARC? Nosotros conocemos de primera mano que las FARC han querido reconstruir su red internacional de terroristas y su red internacional de apoyos para enfrentar con éxito lo que han perdido por la seguridad democrática. Pero no pasarán. La comunidad internacional los ha rechazado. Ustedes han visto cómo la justicia en muchos países está detrás del terrorismo y está colaborando con los colombianos.